Soy arqueóloga y mi trabajo es investigar cómo ha cambiado la alimentación y la ganadería a lo largo del tiempo. A través de los restos que se recuperan en los yacimientos arqueológicos, que pueden ser semillas, carbones, huesos animales, industria lítica, cerámica, vidrio... ...en fin, todo un abanico de restos materiales que nos muestran cómo ha ido viviendo la gente a lo largo del tiempo... ...sus estrategias de subsistencia, la gestión de los recursos y cómo esto ha ido cambiando en los diferentes periodos prehistóricos e históricos. Lo que hemos visto con el registro arqueológico es que los animales han ido cambiando de tamaño a lo largo del tiempo. En la Edad del Hierro tenemos animales muy pequeños, consecuencia de una gran presión sobre recursos... ...y un sistema muy territorializado que ocurre en esta época. En cambio, en época romana tenemos animales mucho más grandes, fruto también de esa economía de mercado a escala mediterránea... ...y una unidad política mucho mayor. En la Antigüedad Tardía volvemos a tener animales muy pequeñitos. Nada que ver con lo que tenemos hoy en día de nuestra ganadería intensiva, que obviamente estas vacas no se mantienen... ...con el pasto disponible a nivel local, sino que son tremendamente dependientes del comercio de soja a larga distancia. La arqueología, por tanto, gracias al análisis de datos, nos puede permitir mirar qué tamaño de los animales sería idóneo... ...con los recursos que tenemos disponibles localmente y ayudar a tener una ganadería más sostenible. ¡Gracias!